No te creo ¿Qué es esto, tío? Coche a la derecha Nada a la derecha No tienes a la izquierda Let's go, too wide Limpio a la izquierda Uno se ha girato Un attimo No, va a dar la derecha Eh, questo mi ha colpito un altro Dai, dai, non è successo niente Eh, non lo so, vediamo se mi da la polpetta o no No, vai, vai Occhio con l'interno Eh Ok Passiamo una No, me cago en tu puta tia A tu izquierda Tres en paralelo Ahí estaría Derecha Libre Uno al lado Oh Para, 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 para No lo veo, no lo veo Chico ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Still there Clear left Be patient They said It'll work out Stop Fuck Are you You Fucking You You You're all A bunch of Fucking retards Holy Fucking shit A bunch of Fucking Cunt Retards All All of You Holy Fucking Shit Don't Fucking Die You Fucking Stupid Fucking Cunt I swear to god Is it Fucking Retard Hour Holy Fucking So Here we go No 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 Not Again No Don't Hit me I Fucking Hate Everyone That Plays This Game No Just Not Again Just Fucking Stop Just Fucking Stop I'm So Fucking Tired Of This Oh My Fucking God Mantente Mantente Ahí Mantén La Posición Porque quiere abrir A Sode Despejado A la Derecha Vale Espero que la haya abierto Pista Menos Un Grados El Soft Es Mil Ocho Cientos Uno Joder I Want to do your job ¿Virás que hay más también? Si Green 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 Botillas What? Esto es un buen es de importe No 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 Lo he dicho Lo he dicho ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo he dicho Ah shit I don't No Hala Hala ¿Quién ha vuelto uno de carrera? Si hombre Sin arenón Atravado el molecular Creo que ya tiene suficiente Siento explotado en un equipo Cuatro Tres meses La he encontrado ahora Hostia Que coño Cuidado Vamooo Gooooooo Gooooooo Tío Vamooo Vamooo Que error tío Mi Es Tres 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 pero también estamos aún vivo, así que voy a tomar eso con el que esto ha pasado. Sí, voy a tomar un poco más de las cosas que nos han hecho en este grupo. Es una decisión de riscos. ¿Por qué es ese uno que está brillando de existencia? Todos. Cuidado, estás en el medio. Clear, en el derecho. Que wide. Continúa por la derecha. Quédate a la derecha. Vamos, limpia la izquierda. Ni ABS ni nada. No sé si lo quiero probar. Pero mira esto. O sea, ¿qué cojones es esto, tío? Bro, pero escucha. Claro, no. Yo no sé. Yo no sé. What the fuck was that? ¿Qué es yo? ¿Qué es eso? ¿Cómo, guys? ¿Puedo parkar ahí? ¿Qué es eso? No. Ok. That was great. No, f***. No, no. Milo es speaking right now. Oh, they're going to crash. Oh. Why are they kicking off the surface, mate? Mate, what are you doing? Green flag, green flag. Hello. How did I block that? ¡Vamos! ¡Ahí lejos! ¡Ahí! ¡Cártelo a la izquierda! ¡Soy ahí! ¡Oh no! ¡Está bien! ¡Oopsi! Maybe a bit of a sin I wasn't really planning on doing that but Yeah And we are off and down Almost walking our way What the hell is that? Wow Who was that? ¡Gracias!